Y desconocidos robaron el minibus donado por el Presidente de la República a los estudiantes del Distrito Municipal de Las Cordas. Esto es en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. A mí me dijeron, con relación a ese robo, que se llevaron la guagua con el vigilante adentro. Un señor de casi 85 años, que era quien estaba dándole custodia a eso, y fue ahí cuando se lo robaron. Señores, este autobús fue dejado en la comunidad La Yaiba, perteneciente a San Francisco de Macorís. Ahí tienen ustedes, ese es el vigilante con el que se llevaron la guagua, porque estos delincuentes son tan perversos y tan malos. ¿Qué van a hacer con este señor, por Dios, llevándoselo también como parte del botín? Y miren, y dejaron parte del botín también botado. Vamos a escuchar. Yo, pase, y ellos se mandaron, cuando me cantan a ver, se mandaron, se salieron de la guagua y se mandaron, me escucharon atrás de la guagua. Yo les estoy diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué a esta hora están abriendo? ¿Dónde van? Entonces, ahí hay que tener enfrente el chiquito allá adelante, atrás de la trompa de la guagua. A los pocos minutos, nos enteramos de que Ramosito estaba, el sereno ya había regresado del puente de Yaiba, que lo dejaron amaratado. Y lo soltaron ahí. Sí. Y entonces fuimos a la policía, pusimos la denuncia, aquí yo tengo la querella sobre el asunto. Señores, pero me pregunto yo, ¿y cómo el alcalde del municipio de Las Gordas contrata a un señor de esa edad para custodiar todo lo que tiene que ver con la alcaldía? En otro país, como dice nuestra compañera Flor Ángel Grullón, ese señor tuviera en su casa con una digna pensión. Pero como vivimos en República Dominicana y esos ancianos pasan hambre, aprovechan y por unos chelitos, por unos chelitos, lo ponen a amanecer. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, la comunidad siente preocupación por este robo, ya que el vehículo les daba servicio a los estudiantes de este lugar.